Todavía sigo pensándote Recogiendo lo que dejaste roto No sé para qué me enamoré Si ni me reflejó en tus ojos Supongo que otra vez intentaré Ya no pensaré en lo que pudo ser Trataré de ya no buscarte Y otra copa por ti voy a beber Ya no quiero pensar Ni con quién estarás Cuando intento olvidar Te empiezo a recordar Mejor mátame ya de una vez Oh, 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 mátame Mejor mátame ya de una vez Oh, 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 mátame Solo quería quererte hasta morir Quería protegerte aún así sin armas Pero atacaste pa' ponerle fin No sabía que a tu pecho cargabas Tagas tonto por creer que algún día me quisieras Como lo hice yo pero que rabia ya quisiera Que solo por lo menos con razón Sintieras que me trataras por lo que fui Y no como cualquiera Ahora vete A ver si él te quiere mejor que yo Y si nada sientes Si me matas te juro olvido Ya no quiero pensar Ni con quién estarás Cuando intento olvidar Te empiezo a recordar Mejor mátame ya de una vez Oh, 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 mátame Mejor mátame ya de una vez Oh, 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 mátame Ahora vete A ver si él te quiere mejor que yo Y si nada sientes Si me matas te juro olvido Oh, 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 oh Fantástico baby Ya no quiero pensar Ni con quién estarás Cuando intento olvidar Te empiezo a recordar Mejor mátame ya de una vez Oh, 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 mátame Mejor mátame ya de una vez Oh, 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 mátame